En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció John Hanner Reyes Martínez de 30 años luego de ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial registrado en un lavadero de carro en la cuarta el pasado 10 de noviembre. John Hanner Reyes Martínez de 30 años, quien residía en el barrio Villa del Rosario de Valledupar y padre de dos menores de edad, luchaba por su vida en dicho centro médico hace 20 días tras ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial. De acuerdo al reporte de la policía, la víctima cuando el reloj marcaba las 6 y 4 de la noche del pasado 10 de noviembre se encontraba en un lavadero de carros ubicado en la carrera cuarta con calle 20 de la capital del Cesar cuando fue abordado por un sujeto que desciende de una motocicleta y sin mirar palabras le disparó en repetidas oportunidades hasta dejarlo herido de gravedad. Reyes Martínez fue trasladado inmediatamente a la clínica Santa Isabel donde falleció debido al impacto de bala en la región intercostal derecho con orificio de entrada sin salida. La inspección técnica al cadáver de John Hanner fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Con el fallecimiento de Reyes Martínez, el número de homicidios en la capital del Cesar asciende a 130. Este es el momento para amar, este es el momento para soñar, compartir en familia, vivir con alegría y sentir toda la magia de la Navidad. Que la luz divina y las bendiciones sobreabunden en el nuevo año son los deseos de el Instituto Cardiovascular del Cesar. Felices fiestas, les desea el Instituto Cardiovascular del Cesar.